Hola que tal bibliófilas y bibliófilos, hablemos de El último carnaval de Hernán Lara Zavala. En esta novela conocemos a Adrián, un hombre cansado, nostálgico, que a través del recuerdo de su más grande amor, nos lleva a conocer sus años de adolescencia. Nos cuenta sobre el último carnaval que vivió la colonia del Valle, mostrándonos con esto cómo se dividían las pandillas en aquel entonces, haciendo una radiografía al grupo al que pertenecía a su hermano mayor, conocida como Los Calacos. Poco a poco Adrián va variéndose con el lector en lo que parecería una gran carta dirigida a Magdalena, ese amor que aún con el paso de los años se negó a morir y que fue el impulso, de manera indirecta, para la toma de varias decisiones de nuestro protagonista. De esta forma nos habla sobre sus años de primaria y secundaria con una educación marista, sobre su primera vez con una mujer y sus dudas sobre el sexo. Nos narra sobre su paso por la preparatoria y cómo poco a poco comenzó a cambiar sus gustos, aficiones, amistades, ideología política y religiosa hasta llegar a preguntarse si él podría ser escritor. Es en la universidad cuando le toca vivir el movimiento estudiantil de 1968, con lo que en un capítulo recrea lo sucedido, contando desde su perspectiva los pormenores que vivió su escuela y cómo poco a poco se fueron integrando las diversas facultades de la Universidad Nacional al movimiento, contando incluso cómo otras instituciones que eran consideradas acérrimos rivales como es el IPN o incluso escuelas de paga como la Universidad Iberoamericana se sumaron a las protestas, narrando a detalle lo ocurrido el 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas, contando la forma en la que lograron protegerse y contando sobre los caídos y cómo este momento fue un parteaguas para la decisión final de ingresar a la Facultad de Filosofía y Letras, a la par que estudiaba Ingeniería. Sin duda, una obra que nos lleva a conocer la Ciudad de México en la que la juventud cambió la visión del futuro, los años en los que las voces se levantaron, en los que comenzó la revolución sexual e ideológica alrededor del mundo, una obra en la que las primeras veces pueden ser las últimas, el primer carnaval en el que participaba Adrián, que se convirtió en el último que se realizaba en la colonia del Valle, la primera vez en la que se convenció de estar enamorado de Magdalena, que se convirtió en la última vez que pudo amar a alguien más, la primera vez en la que decidió participar en un movimiento social que se convirtió en la última vez para muchos en su generación, solo para darnos cuenta de las diversas máscaras con las que solemos recibir distintas etapas de nuestra vida, los distintos pasos y ritmos que tenemos para bailar la melodía del día a día y cómo en cada baile nos vamos desprendiendo de nosotros del ayer para acercarnos sin prisa a nosotros del mañana.